Ya ves Estoy sin ti Al fin se terminó Volver a compensar Por jugar con el amor Ayer le pregunté A algunos amigos Que me encontré Quería saber de ti Cómo hoy Te vas sin mí Después del tiempo que pasó No te olvidé Lo que buscábamos los dos No lo encontré nunca Y tú ¿Tú dónde estás? Dime tú ¿Tú dónde estás? Con otra gente Me verán por la ciudad Y te dirán que a mí Y no me va nada mal sin ti Y tú ¿Tú dónde estás? Dime 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 tú Dime tú ¿Tú dónde estás? Dime tú Dime tú Dime tú ¿Tú dónde estás? Dime tú 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 Dime tú